¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estamos en la lista C.V! ¡Aquí estamos en la lista C.V! ¡Vamos buscando los primeros metros de la primera! ¡Aceros en el asunto! ¡No sabemos quién es el primero que dobla o que lo hará a la derecha! ¡Ahí están donde los patronistas de ese C.V! ¡Tendremos una serie igual que la primera, Víctor Hugo! Esperemos, esperemos que tengamos una lista C.V! bien peleada como la primera de la lista C.V! En el 410 van preparando los ocupados durante los... ¡¿Dale está en la carrera? ¡Ahí están los primeros metros de carrera! ¡Has visto! ¡Aquí están todos aquí! ¡Van doblando! ¡Aquí estamos en el 410, acá es lo que estamos en la carrera, ¡Vamos a seats! ¡Aquí están los primeros metros de carrera! ¡Aquí estamos en la carrera! ¡Van doblando! ¡Aquí a la izquierda ingresan en la pequeña recta! que viene ese circuito de San Nicolás allí en la recta interna que lo desembocará en la parte final de los pisos y luego en la firma de la acción ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.